¡Suscríbete! Mami, tú eres una loca Con todos esos colores Me lastima la cornea Oye papi, déjate cosas Que en la nola tú tienes Un brito de mariposa Britosa, Britosa Britosa, Britosa Yo soy Britosa, Britosa Britosa, Britosa El relajo de la X No se solidariza con las expresiones Perdidas en esta canción Bueno, quizá un poquito